¿Qué es el proyecto de Santa Fe Más Conectada? Santa Fe Más Conectada es uno de los desafíos estratégicos de la provincia. Poder contar para llevar adelante ese proyecto, el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina, el acompañamiento del Gobierno Nacional resguardando la garantía provincial, nos permite contar con un proyecto de 124 millones de dólares, 100 millones que aporta la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, el resto que lo hace la provincia de Santa Fe. Proyecto de alto impacto para nosotros, porque no solamente tiene la potencialidad de llegar al beneficio directo a más de 3 millones de santafesinos y santafesinas, sino a todos sus pueblos y ciudades, los 365, llevando internet a cada uno de ellos con un tendido de fibra de 4.000 kilómetros, teniendo la posibilidad de tener internet de alta calidad que nos vincule como provincia, que nos permita un alto impacto en la educación para el acceso de esta manera de todos los sectores. Los barrios populares 134 de Santa Fe y Rosario, es una demostración clara de ellos de a dónde va a estar llegando. La posibilidad de que una cada efector público, dando un nivel de descentralización y de facilitación de trámites, que vincule a cada una de las áreas del poder judicial de la provincia de Santa Fe en todo su territorio, que pueda estar vinculando a todos los centros de salud y permitiendo aún en las zonas más alejadas, que esos pequeños centros de salud, esos pequeños dispensarios con aparatología que puedan transmitir buenas imágenes, estarán dotándose del acceso al acompañamiento en el diagnóstico y en la consulta rápida y precisa que necesita el profesional en esos lugares. Permite el arraigo de las personas. El desarrollo del teletrabajo impacta en la posibilidad de que profesionales de distintas ramas puedan realizar desde su pueblo, desde su lugar de origen, su vínculo con cualquier empresa de cualquier ciudad de la Argentina o del mundo. Que cada una de nuestras empresas esté radicada donde esté radicada pueda tener internet de alta definición, garantiza una enorme herramienta de competitividad. No tiene que trasladar su equipo o trasladarse a un lugar donde esto exista para estar vinculado con sus clientes o con sus proveedores. En definitiva, la posibilidad de dar un salto de integración para la provincia.